El sabor del fútbol es único y eso lo hace grande. Como grande es convertir cualquier lugar en un estadio y a tus amigos en una afición que nunca deja de apoyar. Es la pasión que se conserva en el corazón, que se lleva más allá de la camiseta. Así de grande es el fútbol. Como grande es el sabor de la costeña. La costeña es el sabor del fútbol.